La oposición parece estar más fragmentada. A como estaba previsto, se oficializó el movimiento denominado Centro-Derecha Nicaragua Avanza, donde personajes con trayectoria política buscan legalizar este proyecto y expresan que ya tienen lista su documentación ante el Consejo Supremo Electoral y funcionar bajo la protección legal. No tenemos garantía que nos la den, pero por otro lado tenemos esperanza que bajo el gobierno de Trump y su influencia en la OEA y los gobiernos que están a favor de la oposición, que son como 50 países en el mundo, ahorita está Europa entusiasmada en apoyar también, presionen al gobierno para que nos den personería. Pero todavía nos queda otra carta. Hay varios partidos pequeñitos, liberales, que no tienen opción. Pero tal vez nos pueden decir, Carlos, aquí ponemos este partido, porque nosotros no tenemos opción de poder llegar al poder. Miguel Rosales, diputado del Partido Liberal Constitucionalista, había sido anunciado como promotor de este bloque, pero rápidamente aclaró que su presencia era de carácter personal. Sin embargo, fue Marta Macoy, secretaria nacional del PLC, quien asistió al lanzamiento de este grupo y confirmó que apuestan por la unidad de todas las fuerzas opositoras. Y esta dictadura no está viendo que si yo soy roja y que el otro es verde. Esta dictadura es para todo el pueblo de Nicaragua. Nicaragua se merece una esperanza, Nicaragua se merece una oportunidad. Y eso es lo que nosotros queremos lograr. Y por eso los liberales, nos invita el movimiento campesino, vamos. Nos invita Noel Vidaure, a República Avanza, que le llama a este movimiento, a este grupo, vamos. Y vamos también con la Alianza Cívica y la UNAP, porque la unidad es lo único que nos va a hacer fuertes y es la única manera que vamos a poder vencer a la dictadura. La formación de este grupo se la había atribuido a Alfredo César, presidente del Partido Conservador, quien ni siquiera asistió a la presentación, y los miembros aclaran que nunca fue fundador. No es ni su idea, ni ha sido el que lo fomenta, él lo que hace es el show. ¿Y qué pasó con esas reuniones con don Noel Vidaure? ¿Era para integrarse? Era para taparse la foto. Toma la foto, vos o no eres, yo soy Alfredo César, tomátela aquí en esta pared del Partido Conservador, que salga la foto, va, 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 ¿quién es el que se robó el show? ¿Vidaure o él? Él. Los creadores de este grupo aseguraron que en este cuerpo político estarán unidos liberales y conservadores, que no estén de acuerdo con el paso de la formación de la coalición nacional. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.